Yeah Secuestrados en preguntas que no se dan necesidad Y no respondes nada, solo queda ahí a volar A pesar de siempre creces mientras esa pregunta se responde sola Y no aman la verdad, sin hijas de entidad Y solo entiende, entiende y comprende que los puños son más fuertes Guerra, guerra de fuertes, donde un bruto ve entre puestes Nadie sabe el que muere, es azar que calla mentes Nadie sabe si vende la palabra del consciente Este soy yo y somos todos, no hay violos, luchadores, incansables Que no callamos, oh oh, la fortaleza no está en el que protesta Que está en un pueblo que se revela, se revela y me revelo yo Y que revelas tú, se revela mundo, se revela gente Se revela el que no quiere protestar, se revela la sonrisa de mentira Que no maquillar, así mucho no lo quieran palabras, mataron guerras sinceras Estamos, mi pueblo, que me responda quien cayó, va al universitario Que solo quiso estudiar como Gela y Vario Que no nos digan mentiras, que no nos metan Que no descubran mentiras, que no se leen Pregunta al que llora, pregunta al que ríe, pregunta a la garba en pena de los mil países Un pueblo que llora, un pueblo sonríe, un pueblo pelea de payaso contra el que resiste Que no se mientan el pueblo, que abra los ojos del pueblo, que no se mientan la bala, que no se mientan el que dispara Que no se mientan gobernantes, concejales y estudiantes, para, 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 dispara Un verdadero vivo, convertido en falso positivo, un campesino en el olvido Una pregunta de un nativo, la violación de aquel niño, todos preguntaron y le respondió, el olvido prohibido Secuestados en preguntas que no duelan respirar, y no responden nada Solo queda ya volar, apestados entre peces en un racismo Esta pregunta se responde sola, y no ama la verdad, si ni caga en vida Ya no sabía que ni mienten Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video